jicahuenses para hablar a favor. Gracias, gracias Presidenta. Por supuesto que de manera personal y en forma también de grupo parlamentario, estamos a favor y vamos a votar por esta dictamen. Ya el día de ayer y antier estuvimos en un parlamento abierto, donde se escucharon diversas voces a favor, en contra, o escuchamos simplemente las voces que quisimos oír y a ello hoy algunos se apegan. Pero quienes estamos todos los días que podemos en nuestro territorio, también hacemos parlamento abierto, pero con la población. No lo llevamos a cabo con personalidades jurídicas, no lo llevamos a cabo con otro tipo de personas, sino con la población en general. Y ellas siempre nos han manifestado la necesidad de que sus derechos básicos sean realmente homologados en la Constitución. Como lo comentó un compañero, es una deuda añeja desde los sentimientos de la nación y pasando también por la Constitución de 1917, que fue una Constitución de avanzada, donde se atendieron problemas de educación, donde se atendieron los problemas de la tenencia de la tierra, donde se atendieron diversos derechos de los ciudadanos mexicanos. Hoy es un dictamen de derechos, hoy es un asunto de que tenemos que respetar a todos aquellos ciudadanos que han esperado muchísimo y que tenemos que respetar también este movimiento social que tiene muchos años y que hoy que tenemos la oportunidad de hacer realidad por lo que hemos luchado, no podemos dejar pasar esa oportunidad. Hoy vamos a votar porque estos derechos de todos los mexicanos se han cumplido. Vamos a votar porque aquella persona que tiene alguna discapacidad pueda vivir su vida más dignamente, porque aquellas personas que después de trabajar durante 60 años o más, llega el momento que se tiene que retirar sin un 5 en la bolsa porque sirvieron en el campo, por aquellas mujeres que durante toda su vida se dedicaron a crear a los mexicanos de hoy y que nunca tuvieron un empleo que les significara una pensión, un ahorro. Hoy a nosotros, a muchos de nosotros que provenimos de esa sociedad, de ese pueblo, nos da muchísimo gusto cuando encontramos en algunas ocasiones alguna pareja de personas de mayor edad en compras, contentos, porque al fin tienen algo para poder subsistir. Hoy estamos completamente de acuerdo en que la salud para los mexicanos sea un derecho que en la Constitución se las garantice. Muchas gracias. Gracias, diputado. Bien, concluidas las… Gracias. Gracias.